Hola a todos y todas, esto es Dragon Ball Clash y hoy empezamos una nueva sección que va a ser compras del mes. Entonces, todos los productos que vaya comprando, pues eso, cada mes, cada 30 días, os los enseñaré y así podréis ver un poco con qué productos me hago, qué productos tengo y lo que veremos en el canal, lo nuevo que veremos en el canal. Porque muchas veces compro algún producto pero no hago esa review rápidamente, a lo mejor si no es una novedad o grabo el vídeo pero luego tarda mucho tiempo en salir porque hay vídeos en cola y prefiero que salgan antes. Entonces, así tenéis una idea de los productos nuevos que voy comprando y todo lo que va saliendo, las reviews que van saliendo y las que no. Bueno, aquí estáis viendo ya esta grandista de Oten, aquí tenéis la caja, ya la hemos visto, está analizada en el canal, por eso hablo primero de ella y este producto sí que rápidamente lo subí, hice el vídeo y lo subí para que todos lo pudierais ver. Entonces, lo podéis encontrar ya en el canal desde hace un tiempecito. Ya os dije que me he parado Aduana, así que la verdad es que me salió bastante, bastante caro. Otro producto que suelo aquí pero que nunca comento con vosotros y vosotras son los, la serie manga, el manga rojo de Dragon Ball Super en este caso. El número 25 y el número 26 que salieron él sobre el 12-19 de noviembre. Sabéis que periodicidad semanal, pero hay algunos que salen cada 15 días, luego en diciembre descansan y estos son los dos últimos. Bueno, ya sabéis, de Planeta, edición única en el mundo, muy caros porque valen a 2,95€. Pero para seguir la colección, la verdad es que están siendo un éxito y van poco a poco, pero de momento ya tenemos 26 y es una colección que va a seguir en 2020. Aquí tengo esta anime TV Guide que es una guía de las batallas del anime, es japonesa, salió hace unos cuantos años, no sé si en 2014 o 2015. O sea, aquí ya tiene 4 o 5 años en Japón, 667 yenes, hoy me ha costado bastante más caro, rondando los 20. Eran más baratas hace un par de años o así, pero la verdad es que ahora mismo están bastante caras todas estas guías. Las analizaremos en el canal, estoy haciéndome con varias guías y la verdad es que están bastante bien. Esta es la primera parte de 2, la segunda todavía no la he conseguido porque el precio es muy caro y tengo que esperar a encontrar un precio mejor. Pero iremos analizando estas guías que, pues lo que os decía, son muy interesantes y tienen muchísima información. La lástima, bueno, pues que está en japonés y es complicado de analizar, pero queda pendiente. También me he hecho con este Dragon Ball dosier definitivo en el canal. Analizamos el dosier definitivo ya sin los signos de interrogación y ese salió unos meses antes cuando todavía no había terminado el manga. Un precio de 875 pesetas, el informe más completo. Y el que analizamos nosotros fue, salió unos meses después porque cuando empezaron a analizar en este, iban por el tomo 41. No sé, imaginaos, perdón, iban por el tono 41 y claro, todavía no sabían que se acababa porque se acabó de forma abrupta. Entonces con el dosier definitivo ya lo que hicieron fue, que está en el canal y lo podéis ver, podéis acceder a él. El vídeo es analizar ya con la serie acabada. Antes de GT, pero con la serie acabada. Y aquí vengo con mis últimas adquisiciones en Álbums Laming Cards. La verdad es que este mes ha sido provechoso porque me he podido hacer con varias colecciones. Hay sobre unas 25. Esta es la primera que salió al mercado en 2006. Entonces, desde el 2006 ahora hay unas 25. Sabéis que primero era Edivas, que lo veis aquí abajo del todo. Y luego Dynamics. Dynamics ya ha sacado 5 colecciones en apenas un par de años. Y Edivas sacó 20 colecciones en unos 9 años también. Entonces, a un ritmo más o menos de 2 colecciones al año. Luego Dynamics también está sacando expansiones. Sabéis que ya tenemos analizados varios álbums de Laming Cards, tanto españoles como italianos. Pero sí que, periódicamente, siempre voy sacando uno. Intento sacar uno cada mes o una cosa así. Y este mes me he hecho con estas 4 colecciones. Son 25, ya tengo 21, aunque hay algunas que les falta alguna card. Pero estoy solo a 4 colecciones ya para terminar la colección. Aunque bueno, van saliendo. Pero los que van saliendo es bastante fácil hacerse con ellos y conseguirlos. Pero, claro, los más antiguos son los que más cuestan. Entonces, a una media de 60-65 euros. Te podéis tener y conseguir estas colecciones. Pues los primeros álbumes valían 3,95. Y no los voy a mostrar mucho porque, evidentemente, los voy a analizar en el canal debidamente y con el tiempo suficiente. Esta es Ataco Finales. Esta tiene 324 cartas. También tenía ya 3,95. Las primeras álbumes italianas los iban con Gusanillo. Y menos mal que luego cambiaron porque es mucho más cómodo. Y porque aguanta muchísimo más el paso del tiempo. Pues bueno, esta es otra colección que veremos en el canal. Y aquí tenemos este de Dragon Ball de 2013 que es una reedición de la primera que hemos visto. Sacaron una reedición porque había muy pocas unidades, porque fue la primera. Y entonces, pues eso, hicieron las mismas imágenes con fondos diferentes a un precio de 4,90 y 160, 162, 160 cartas. Y ya por último este mes, el álbum de Energía Secreta 2. Este me costó unos 75. Este la verdad es que lo compré y también me costó más caro. Alrededor de unos 100 y está completo. Este me costó unos 75. Me faltaban unas 4 cards. Todavía aquí me quedan 2. Y es el de Energía Secreta 2. Hubo Energía Secreta 1, evidentemente, y 2. Y este tiene 150 cartas regulares y luego 10 especiales, como podéis estar viendo. Pero que también analizaremos próximamente en el canal a 4,95. Pues bueno, estas han sido las novedades, las compras que he hecho en este último mes. Si os gusta esta sección, me lo comentáis en comentarios. Y lo que podré hacer es, pues cada mes, ir comentándoos un poco cuáles son las compras que he hecho. Y así también podéis saber un poco y me podéis pedir y me podéis decir, pues quiero que analices esto. O me gustaría ver esto otro. Y así también sé un poco que os interesa, que no os interesa. Sabéis que me podéis encontrar en Twitter, arroba Dragon Ball Clash. Y nos vemos en el siguiente vídeo con análisis de uno de estos productos o cualquier otro. Un saludo.